¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nuevo video de consultorio, pero con estas dos ahora. ¿Por qué este tantas caras en la intro yo? Voy a hablar de esto porque soy un asco. Mirá lo que es esta boca, está hinchada, no va a ser así siempre. No hablen de eso en los comentarios porque me pongo a llorar. Azufo al dentista. No, esto es cuidado, usted ha sido ya el verónico. Y le quedó así. Soy Silvia Zuller. Pero ya se va, se va. Se va a ir mañana. Ok, listo. Te quedará linda, ya quiero. Pero ella dijo voy a grabar igual porque el contenido no puede esperar un día más. ¿Te dolió? Me re dolió. No, listo, entonces no quiero. Bueno gente, este es uno de estos videos donde ustedes nos mandan cositas que les pasan en sus vidas y nosotros hablamos un poco al pedo sobre eso para ver si de todo lo que decimos rescatan algo y lo aplicás o no. Nadie va a verlo si decís eso. No, no, no. Donde solucionamos tus conflictos. Solucionamos tus conflictos. Con este line up encima, si no te solucionamos por lo menos. Yo inventé solucionar conflictos en internet. No, no. No, no. Presento por las dudas, Bebé Azul, Dani Díaz, yo soy Lichi y ustedes están a punto de recibir un contenidazo. La primera era muy larga, entonces la pasé a un word y remarqué. Porque si no puedo leer todo eso. Sí, alguien re. Eh, dice. ¿Todo eso mandó? Sí, pero algunas cosas eran como para destacar. Entonces dije, bueno, vamos a leer pedazos de lo que nos mandó. Ay, es de cáncer. Listo. Me interesa. Yo soy de cáncer. Vamos a ver qué dice. Si escribió todo eso, que vaya a terapia. Antes de empezar, sí, todos ustedes tienen que ir a terapia. No hablar con nosotros. Nosotros también. Sí, nosotros estamos yendo. Estamos en eso. Ok, vamos. Soy una mujer cis, bisexual y gorda. Hago hincapié en esto último porque es lo que más me afecta en mi día a día. Es más, cuando me vine a Buenos Aires sentí que por primera vez en mi vida pude disfrutar de mi sexualidad sin que mi corporalidad fuese un problema para lesotres. O sea, hasta ahora cogí con muchas personas y me encanta, obvio. Pero hace un tiempo que me cuesta que hace 8 años no estoy en una relación con alguien y tampoco es que me desviva por tener novio, pero no sé, creo que se me hizo mucho más fácil tener sexo casual que intentar conectar con alguien. ¿No es cierto? Como que... Che, yo quiero hablar de esto ya. Ya quiero hablar de esto. Bueno, pará porque sigue. Básicamente esta persona llegó a la ciudad y encontró, pudo conectar con gente a nivel físico, que era una traba que tenía, pero no pudo lo romántico. Dice, la verdad me siento muy pero muy sola, aunque estarlo no tiene nada de malo. Aguante poder estar con uno mismo y laburo día a día para que eso no me atormente, pero quiero a alguien. Lo puso en mayúscula. Same. Ya sé que el amor romántico cagó muchísimas mentes, incluida la mía. Termina, altas ganas de tener un barbudo con tatuajes acostado al lado mío, que me haga mimos y me pregunte las caras que están poniendo ustedes dos. Soy yo la que escriba esto. Soy yo la que escriba esto. Ok. Es una gorda bisexual de cáncer. Bueno, sí, es más vos. Jodeme. Tiene 24 años. Lo mandó ella para que hablemos de sus problemas. Ella quería que hablemos de ella. Hola Lichi, mi nombre es Camila, vivo en La Plata. Podemos dividir en dos este problema. El problema número uno, lo de conectar y el amor y qué sé yo. Y el problema número dos, lo de sentirse sola. Que hable bebé azul. Yo voy a hablar. ¿Se va a hablar? Sí. Ese es mi tema. Mi tema. Yo quiero decir que hace mucho vengo hablando con mi amiga Tefa que cuando sos gorda o trans o algo que no entra dentro de las cosas de la hegemonía, etcétera, la gente te fetichiza, que eso ya lo sabemos, y sos la gorda que me cogí o la gorda que estaba buena o no sé qué o ese plan. Y es más difícil realmente porque la gente es una mierda que todo el mundo te vea como un ser humano. Bueno, es real y es muy difícil. Eso un poco también te sirve de filtro para no estar en pareja con cualquier sorete. Digo, te puede tocar un sorete igual y yo soy la prohibiente de eso. Ahí empieza. Ahí empieza. Ahí empieza. Pero sí, es más difícil. Es más difícil y eso es real porque el mundo es así. Y ya lo dije en Twitter y me recontra guardearon. Todo el mundo es progre hasta que se tiene que coger una gorda. Y eso es así. Lo que yo recomiendo, conoce a la gente, espera antes de estar con alguien. Mejor estar sola que estar con un sorete y coge con toda la gente que quieras. ¿Por qué te bardearon por ese tuit? Porque, ay, pero son mis preferencias, yo no me quiero coger una gorda, vos no me vas a decir a mí. ¿A quién me tengo que coger? Bueno, con lo trans es lo mismo. Yo puse una gorda a una trans en realidad. Pero lo puse porque todavía habíamos hablado con Tefa. Y es la realidad, o sea, vos te podés encontrar al pibe más progre que hable en género inclusivo y se pinte las uñas y escuché el diciendo el testimonio y después te dice tipo, che, no, mira chica que me gusta es esta. Y te muestra a una mina flaca. Lo que sea, pero flaca, no importa. Esto otro que dice ella, de que ella sabe que debería poder vivir sola y estar sola y no necesitar a alguien. Está bien, todos sabemos eso, pero no por eso tenés que culparte por querer a alguien. Todo el mundo también, todo el mundo quiere eso que dijiste. Sabemos. No particularmente el tatuado que a ustedes tantos les gustó, pero... Además, quiero decir algo más. Es muy estereotipado lo que estoy diciendo y es así, pero puedo porque soy una minoría afectada, que chica cis, gorda, canchera, chico barbudo con tatuajes, match. Es algo que sucede, así que va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Nada, que no se sienta culpable por quererlo. Obvio que lo querés, todo el mundo lo quiere. Todos lo queremos. Ya sí sabemos que el amor romántico caga a las mentes y que tenemos que poder vivir soles con nuestra propia alma, pero también todos sabemos que nos gustaría lo otro. Bien cagada la mente tenemos. Los mimos. Sí, o sea, ya está cagada esa mente, justamente. Y sentirte sola también quizá a veces tiene que ver con no estar teniendo un grupo de amigos que te aguante lo suficiente, también siento. Puede ser. Sentirse solo para mí es mucho más con respecto a tu círculo social que a una pareja. Como que me he sentido sola estando en pareja, aunque con mi pareja estaba todo bien porque no tenía el grupo de amigos que yo necesitaba. Ahí va, ahí va. O los planes o las actividades. Es que es eso, para mí no necesitas un novio, necesitas amigas. Sí. Amigas barbudas y tatuadas. Amigas barbudas y tatuadas. Uy, re estoy, re estoy. Mirá, yo, 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 me sentí una mierda horrible en un montón de cosas hasta que tuve un grupo de amigas mujeres que me decían, che, no sos una mierda. Una banda amiga que te aguante el corazón. Tiene que ser trolo en todo momento. Es una canción de la ve la puerca, qué trolo. Bastante trolo esa frase, no jodamos. Sí, re. Amigas que no sean milipidis, que van a kikes, porque eso te va a hacer sentir peor. Un boliche que quizá ya no existe, pero que es de milipilis rubias. Ella, 16 años, me enganché con un chico que me gusta, que gusta de mí también. Listo, hasta acá ya terminó. ¿Qué más quieres? Listo, gracias. Qué suerte. Pero dice que no quiere nada serio ni ningún tipo de parentesco con tener una relación. Quiere que seamos amigos, pero que estemos amigos que... Quiere que le chupes la p*** y no tener ninguna responsabilidad. Lo cual venía del siglo XXI. Está todo bien, pero si vamos a hacer amigos es que me trate como tal, no que me confunda con cosas y actúes tiernas. Yo quiero decir que un amigo con los que hacen cosas tiernas, para mí es el mejor plan de todos. Literal, pero tiene que respetar y tratar bien todo el tiempo y no está la excusa de sos mi amiga, boluda, por eso me c***é tu hermana delante que yo. No, bueno, claro, no. Pero para mí es la mejor forma. Claro, pero tiene que ser un vínculo en el que no te sientas como el horror. Y tiene que estar, claro, como siempre decimos, tiene que estar hablado. Sí, la verdad es que la desesperación por ponerte de novio y el título de novio es una boludez. Pero también le entiendo que si quiere eso... Claro, no le alcanza. Le molesta lo otro. No le va a ser suficiente. Entonces, fíjate qué querés y fíjate qué te puede dar la otra persona. Y háblenlo, eso es hablarlo. Sí, fíjate si te sirve lo que te ofrece y si no, andate. Next. Y también para mí, si es eso, tipo, quiero que seas mi amiga para no tener que hacerme cargo de nada, red flag. Red flag. Tomártelas. También, ¿eh? Puede ser una forma de no responsabilizarse. Total, a mí, mi ex me decía, yo quiero que seamos amigos, pero eso incluía que yo me lo coja sin forro una vez por semana. Y digo, no. Ok, claro. 19. Él, tiene título. Se llama, la búsqueda de pareja. Dos puntos. Es temático. Estamos en esa. ¿Qué pasó? Es el frío. Es el frío. Nunca estuve de novio y ya como que me siento con ganas de estarlo. ¿Por qué hace frío? Ahora que me mueve a una ciudad nueva, como que estoy en la etapa de hacer nuevas amistades y quién sabe si algo más. Lo que me preocupa es que tengo miedo de que el hecho de buscar pareja activamente no sea bueno en el sentido de que siempre te dicen que al amor no hay que buscarlo, sino que aparece. Ay, ay, ay. Dejen de hacerle caso a tus tías, boludo. Sí, pero no, que es una regla de la ciencia. Tipo, hace lo que quieras. No es que si lo buscas no va a aparecer. Podés buscarlo y que aparezca y podés no buscarlo y que aparezca y no hay leyes. Sí, yo creo que lo importante es que estés conociendo gente y no estés cada vez que alguien se te para al frente como inspeccionándola de arriba abajo para ver si es novio material o no. Como ojo. Claro. Como ojo. Calmate. Calmate, vinculate con la gente. Conocés gente y de repente en un momento sin que te des cuenta alguien va a ser como la persona que querés que sea tu novia y... Re, y además es imposible saber. Si querés que alguien sea tu novio antes de muchas cosas. Si lo decidís mucho antes es porque estás idealizando un montón de cosas que no conocés y es un garrón, termina mal, no es tu novio nunca. O sí y es un hijo de... O sí y es... Puta. Sí, ok. 37 años. Dale. Aplauso, aplauso, por favor. Ella está esperando a una persona grande. Ahí tenés. Quiero darle consejos a alguien grande. 37 años. Ella, no dejo de sentir que quisiera salir con alguien. La misma, brudé. No puede ser. Hermana. No puede ser. Bájate, Bumble. ¿Cuántos años de monotributo tenés? Bájate, Bumble. Pare, vamos a ver qué le pasa. Y me da bronca porque estoy logrando todo lo que siempre soñé. Me recibí, vivo sola en un depto relinto. Vá, chupame, a ver. Gano más o menos bien como para pagar las cuentas. Y no quiero sentirme así. Quisiera poder disfrutar de lo que tengo en vez de estar soñando con lo que le falta. Y esto es un poco parecido a lo que decíamos antes. Sí, uno sabe que debería, pero no es tan fácil como decir, bueno, voy a disfrutar lo que tengo. Porque hay una cosa que no tenés que es justamente la que te falta. Pero además... Y que querés. Es la que te dijeron toda tu vida que tenías que tener para ser feliz. Sí, re ney. Y con esta edad, arre, de Sex and the City, por ejemplo. Porque yo te digo, y me voy a poner en una posición medio de rapero. Mi mamá y sus amigas, mi mamá ahora está en pareja hace muchos años. Pero sus amigas que quizás están solteras y tienen tipo 50 y pico. Y en general son minas profesionales que tienen una carrera. En general las carreras artísticas porque justo el grupo de mi vieja es así. Pero como minas súper armadas en su vida se siguen quejando porque un boludo no la llamó por teléfono, ¿me entendés? Claro. Y digo, tenés una vida hermosa y perfecta y tu prioridad es que un idiota que no se sabe lavar el calzoncillo a los 55 años no te contestó o te chapó en una fiesta y después no te habló, boludo. Dos cosas quiero decir con este mensaje. Porque las últimas dos oraciones dicen. Una es, ya llega la tarde-noche y me empiezo a sentir triste. ¡Yo! ¡Yo! Bueno, pero escuchame, eso no se soluciona también con amistades, vínculos, actividades que dijimos antes. Y otra, dice, pensé que estaba más desconstruida, qué sé yo. No. Estar desconstruida es entender algunos conceptos que no son los que te dan automáticamente coso. Sí, tipo, no me descabes. Pero no es ser Buda. Tipo, no podés. Ah, estoy re desconstruida, me veo como floto en el aire. Tipo, no. Si querés un novio, querés un novio. No pasa nada, ya está. En fin, los hombres valen demasiado poco para estar preocupándote tanto cuando tenés un lindo departamento. Con eso ya está. Me encantó la frase y los hombres valen demasiado poco cuando tenés un lindo departamento. Es que sí. Sí, en capital. En capital. En capital. ¿Y tenés un lindo departamento? No. 16 años. Ella. Ayuda, creo que soy masoquista, disfruto el dolor físico y me gustaría que mi futura pareja me satisfaga. No tenés ningún problema. Sí, eso es lo más normal de lo que creés. Sí, cuando tenés 16 años ahí, como vos, decís, uy, qué cosa rara que me está pasando. Después te vas a crecer y vas a ver que uno de cada dos le va a eso. Literalmente que a todo el mundo le gusta que lo caigan a piñal. Literal, y cuando sos una persona que a mí no es que no me gusta que me caigan a piñas, pero no me gusta que me caigan a piñas cualquiera. La gente encuentra placer en cada cosa. El dolor, el dolor no es la más rara. El dolor es la... No es la más rara. Es común. Pero digo, quizás es un problema porque le gusta que le tiren del pelo cogiendo, boludo. No pasa nada. Y tiene alopecia. El, 24 años. Hola, bella gentusa. Se refiere a nosotros. Una falta de respeto. Pues, hace unos meses tuve un episodio psicótico, o así le llamó mi psiquiatra. Entre patentes expuso, yo pienso que fue una emergencia espiritual. Si usás la frase emergencia espiritual, tuviste un brote psicótico. Me encantó. Dejate joder. Continúa el brote psicótico. Claro, nunca terminó. Entre las cosas buenas de este, fue que sentí amor, pero de una forma exagerada, por el chico que me gustaba en ese momento. Nunca experimenté algo así. Ahora cuestiono si alguna vez realmente amé, porque nunca más me sentí así por nadie. O sea, solamente, él cree que quizás solamente amó cuando tuvo un brote. Para mí seguís en ese brote, por todo lo que dijiste. Hay gente que se droga y dice, ay, los quiero a todos. Tipo, no sé si funciona así. Es apagada. Pero hay más esa gente que dice, tipo, ahora sí amé, antes no amé. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Quizás sentiste una cosa más fuerte como medio mística, pero porque estabas en cualquiera. Claro, sí. Digo, también hay gente que siente cosas místicas y se rapa las cejas y todo el pelo y después dice, no, qué mierda hice. Con la medicación, todas esas sensaciones se fueron y aquí ando, no amando tanto otra vez. No, no idealiceas algo que te pasó hace dos meses que flasheaste que estabas re enamorado de alguien. Me parece que ya te va a pasar algo así. Yo creo que para mí flasheó. Flasheaste. O sea, todo bien. Yo también tuve brotes psicóticos, psiquiátricos y flasheás. ¿Pero para vos eran brotes psiquiátricos o vos también le decís emergencia? Psiquiátricos. Emergencia espiritual. No, era una emergencia. No, no me quiero burlar, no me quiero burlar. No me quiero burlar. La persona que te ha dado un brote voy a decir que tengo una emergencia espiritual. Sí. Y le voy a decir, es un muy buen nombre para un disco. Emergencia espiritual. Sí, sí, un disco de Adele. No, los de Adele se llaman 25, 30, 21. ¿Tienen nombre de números los de Adele? Que son sus edades. Mi amor, chaval. Menos personalidad. No lo pensó. Tipo, lo mismo es Sheeran poniéndole más, menos, división, multiplicación. Tipo, ya te parra. 20 años. Ella, mi ex y yo terminamos hace casi un año y medio. Pero me envía correos por mi cumpleaños y navidad. Esperando respuestas mías. ¿Quiere volver conmigo o qué onda? ¿Qué es esto? Yo quiero decir una cosa. No le manden feliz cumpleaños a tu ex si no estás... Si no hablas con esa persona. Si no hablas, no. Si no es tu amiga, no le manden. Yo no sé si él quiere volver con vos, amiga, pero vos querés volver con él. Si te manda dos mails al año y estás preguntándote cosas. Es verdad. Dos mails al año, navidad y cumpleaños. Ya fue. Además, ¿qué se mandan mails de paso? ¿Qué es esto? Lo das a tener bloqueado. Si lo tenés bloqueado en todos lados y te mandan mails, miedo. Salí corriendo. Eso es miedo, pero si te mando un mail diciendo feliz cumpleaños es porque o tiene una adicción a llamar la atención, porque digo, ¿a quién carajo le importa tu mail de feliz cumpleaños? Sí, sí. Pero no sé si eso significa volver con vos. Volver con vos es tipo mandar tu mensaje hablándote de cualquier cosa. Sí, muy mala la estrategia si quieres volver con vos, mandarte un mail en navidad. Tipo, 20 años. Ella, no sé si de verdad también me gustan las chicas o... Sí. Eva, basta de no sé si me gusta. El no sé si me gusta no existe. Algo te gusta, te gusta. Fecha está. Ahora sigo. O solo lo digo porque quiero pertenecer a algo. Y puede ser eso también. ¿Por qué no puede ser eso también? Y eso me hace sentir culpable porque siento que me quiero meter en algo a lo que no me pertenezco. Bueno, para. Nadie miente con lo que le gusta tanto. Así como para ser parte de un grupo, ¿qué grupo? Las lesbianas. ¿A eso quiere pertenecer? La comunidad LGBTIQ. Ya sé que es un planazo pertenecer a esta comunidad. Pero no creo que tanta necesidad tengas como para mentirte. O sea, yo lo que no entiendo cuando la gente dice esto es qué tan difícil puede ser. Bueno, no sé. Saber qué es lo que te gusta. Saber qué es lo que te gusta. Es difícil. Tipo, ¿cuántos años tiene? ¿Tienes 20? Yo lo que digo es, o sea, es obvio que así no vienen a por mí. Tipo, que podés dudar de lo que te gusta. O lo que podés dudar. Podés dudar a los 36, a los 38, a los 50. Podés dudar cuando quieras. Pero tipo, esto de no sé si me gusta o lo hago para pertenecer me parece rarísimo. O sea, te das cuenta de si lo estás haciendo para pertenecer. Sí. Para mí si querés pertenecer no hace falta hacerlo. Solo con... Si lo estás haciendo y te está gustando. O sea, ya está. No es que... No le estás fakeando. Y además digo, ¿por qué tenemos que todo el tiempo decir me gustan las chicas, me gustan los chicos? Estamos acostumbrados a elegir una cosita estática y decir, bueno, yo soy esto, entonces pertenezco a este grupito. Sí, quizás te gustó una chica. Un rato. No sé. A veces, sí. Y perteneces. Sí. Te lo permitimos. Yo que soy re paqui te permito pertenecer a la comunidad del este. 24 años. Necesito saber qué pasa cada vez que me masturbo. Siento mucha culpa. Me amó. Tardo demasiado en hacerlo pensando en cómo me voy a sentir después de terminar y todo eso. También no sé qué hacer. Estuve con un pibe... No, te puede. Pará. A ver. Esto es culpa católica. Sí, fuiste la catequesis. Sí. ¿Qué pasó ahí? La masturbación es la cosa más unipersonal de la historia. ¿Quién te dice algo? Si hay una culpa es porque sentís que está mal. ¿Y quién te dijo alguna vez que estaba mal? ¿Sabés quién? Dios. Sí, literalmente no entiendo. Porque, o sea, vos haciendo algo con tu propio cuerpo, ¿cómo dejamos que en algún momento nos enseñen que está mal? Tipo, vos pensalo como eso. Tipo, sos vos y tu cuerpo. No hay nadie... Y nadie te ve, nadie te escucha. No hay ni consentimiento involucrado. Como digo, para que sientas culpa de algo. No hay nadie involucrado como para que sientas culpa. Sos vos tocando tu propio cuerpo. ¿Ya estás? ¿A qué tanto? Tengo amigos que me han dicho, siento que hoy me violé. O sea, es como... Me zarpea. Hoy no tenía ganas. Hoy no tenía ganas, pero lo hice igual. Y hoy me violé, literal. El famoso ansiedad antes de dormir. Literal. Pero además, hacerte la paja es literalmente sano físicamente. Es bueno para la cabeza. Para ti. Yo te juro que me parece que nos han querido privarnos. Dios, yo soy más judía que el pingo en el judaísmo. Se puede hacer la paja. Los católicos son los boludos que no hacen la paja. Te quisieron privar de eso porque está re bueno y te ayuda un montón. O sea, como es re... Hace re bien. Si te haces la paja antes de salir, la pasas mejor en la noche. ¿Sabías eso? Nunca habéis visto una paja antes de salir. Si te haces una paja antes de salir, salís con energía porque ya te pasó como ese bajoncito de la paja. Y encima no estás todo el tiempo pendiente de a quien te gusta de la noche. No vayas al supermercado con hambre. No vayas al supermercado. Sí, bueno. 18 años. No me gusta la escuela. Ahí ya empiezan. ¿A nadie le gusta la escuela? A nadie le gusta la escuela. No jodamos. No me gusta la escuela y voy a cambiarme de carrera. Ah, pero no es la escuela. Es la universidad, psicópata. ¿Cómo lo vas a decir la escuela a la universidad? Siento que nada me interesa y me da miedo mi nueva carrera que me pase lo mismo. Es mi última opción de carrera y la... No, 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 no. A ver, para 18 años y empiezan como... Esta es la última cosa que puedo hacer antes de que mi vida se acabe. Mil millones de caminos vas a tomar de acá a tres meses. ¿Sabes que hacía yo a los 18? ¿Qué? Estudiaba Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín. Mirá lo que se convirtió. Una mierda. Una basura con la cara de Silvia Azul. O sea, básicamente le dijiste que tu problema es una pelotudez. No, pero le digo que no piense en eso de que es la última opción y después ya ahí me mato. Tipo, millones de cosas van a pasar y todo va a cambiar un montón de veces antes de que te mates. A los 19. 37 años. Él. Me gustan las mujeres y los penes. No los hombres. Solo los penes. ¿Qué te gustan las mujeres? Mi pregunta es, ¿pero te gustan las vaginas? Quiero saber eso. Claro. Que no me dio ese dato. Bueno, ¿hay mujeres con pene? Go for it, them. Claro, creo que si dicen me gustan las mujeres, incluye a las mujeres, sí. Supongo que sí. Me pregunta, ¿qué es eso? No me pidas que te diga el nombre técnico. Basta de nombres técnicos. No importa. No importa. Está buenísimo que sepas lo que te gusta. La gente cree que sabe lo que le gusta, pero a veces no lo sabe. Buenísimo que reconozcas. Te gusta esto y esto. Anda a buscarlo. El único consejo que yo te daría como persona trans porque siento que... I feel called out. Siento que me nombraron al decir mujeres y penes. Es como cuando leí gorda de cáncer que fue tipo... Sí, sí, sí. Es que no hagas de esto una bandera. No hace falta que vayas por la vida diciendo, me gustan las mujeres y me gustan las... Ya fue. Soy increíblemente progre, mírame. Sí, o soy raro o lo que sea. No es nada raro. ¿Sabes cuántos hay? O sea, si encontrás una piba y tiene pene y te gusta, bueno, buenísimo, dale para adelante. Y si no, ya fue, listo. Y tampoco te cierras a que te guste un chabón con penes. Eso quiero decir. Porque de verdad te gustan solo los penes y no los hombres o hay algo ahí que estás negándote. No digo que no puede hacer que te... Puede ser igual. Puede ser, no puede ser, todo puede ser, pero digo que te fijes. 21. Ella, hola chicos, estuve con mi ex novia durante 5 años y cortamos hace 1. Ella ya tiene otra pareja y me contó, porque nos cruzamos en un cumpleaños, que nunca había sido tan... No. Ay, Roger King, ni había estado tan enamorada. Yo, si... ¡Qué hija de puta, boludo! Yo sigo enamorada de ella y a pesar de eso me puse en pareja con un chico porque me gusta. No chico, un chico. Con un chico porque me gusta, pero siento que espero enamorarme como lo hice con ella. O hay veces que me gustaría que sea como era con ella. Y no, no pasa. No, porque vos estás pensando en ella. O sea, claro. Claro. Tenés la configuración configurada en otro amor todavía. Sí. Pero no te vas a enamorar igual de dos personas nunca en la vida, jamás. Claro, no es... El amor no es una barrita que va de 0 a 100. Claro. Y a ella te gusta 99 y a ella te gusta 97. Te gustan diferente. Te gustan diferente. Claro, y quizás con ella sentías una cosa que no te guste. Y además también te podés poner en pareja con alguien nuevo y que no te guste mucho. Sí, si no era bueno, seguí buscando. Tampoco compitas con ella porque ella ya está enamorada de otro y vos no. Claro, que obvio que está compitiendo. Si nos dice que si la cruzó y después nos cuenta de su relación. Eso no está bueno, vos tenés tu tiempo en tu vida. A ver, sí. ¿Qué quieres saber? Mi consulta es, si realmente esa mina era el amor de mi vida y nunca más voy a sentir algo así, basta. ¿Cómo lo hubiéramos a saber nosotros? No, pero además... Si era el amor de su vida. No tengo idea. Basta con... Basta de amor de la vida, basta. Sí, basta. Nunca voy a sentir algo así, basta. A los 21 años. A cualquier edad, basta con los nuncas. Yo ya hablé del chico que me gustaba a los 13. Que yo tuve un novio... Pero, ¿cómo es relevante alguien de los 13? Pero ella quería... Porque escuchame, porque yo tenía un novio a los 13 años con el que nos habíamos dado un beso una vez. Y cuando cortamos, que me dejó por teléfono mientras yo veía Sherlock Holmes en el cine y le cagué el final a todos porque me puse a llorar a los gritos. Me cortó y yo escribía en un cuaderno, nunca más me voy a enamorar de nadie. A los 13 años. Porque te da esa idea. Cuando estás mal de amores, te tenés esa idea en la cabeza de que... Porque vos tenés el corazón configurado hacia una persona y como esa persona no está, el resto es todo una neblina. No hay nada más. Sí, no es que rápidamente te ha traído. Claro. Entonces tenés que saber que no es así. Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura. La paz que yo encontré en la vida es tirarme a lo esotérico, estúpido. Entonces digo, bueno... A la emergencia espiritual. A la emergencia espiritual. Entonces digo, bueno, si no estoy más, no era el amor de mi vida y ya está. Exacto. O sea, pensar en el universo. Para mí, ¿qué conceptos? Ponle el nombre que quieras, pero... En Sex and the City, que ya hablamos de esto, R. Vos hablaste. Bueno, ya hablé yo. No, en Sex and the City, ella dice que hay muchos amores de la vida, no hay uno. Claro, es obvio, obvio. Y algunos amores de tu vida son tus amigos, son tus gatos. Literal. Un montón de cosas el amor de tu vida. Un solo amor de la vida no me sirve ni en pedo. Porque además digo, si te pones a pensar en una pareja que tuviste a los 15, que era un amor fuerte y que no sé qué, bla, bla, bla. Y una pareja que tuviste a los 30, con la que te pusiste en pareja y adoptaste un gato. Son dos amores súper fuertes y súper importantes y que te súper marcan de dos maneras completamente distintas. Y los dos son los amores de tu vida. Este video se va a llamar Hace frío que era un novio. ¿Qué gana? Yo tengo un novio nuevo. No. ¿Lo vio una sola vez el otro día? ¿Lo vio una sola vez? ¿No sabe el apellido? Igual a quién quiero juzgar yo con ver a alguien un par de veces ya estar arriba del... Ya no le digo nada por eso. Yo tengo un novio nuevo y es bueno y es simpático y agradable. Por ahora. Esto me encanta. Me encanta. Ella, 22 años, mi suegra, se la pasa mandándole mensajes a mi novio diciendo que se siente mal cuando él justo viene a mi casa. Amo a las madres que se quieren coger a sus hijos porque vos, usted, mucho varón y eso es una realidad. No voy a dejar de hablar. Pará, no, pero es la madre que le dice a su propio hijo. Que se siente mal cuando él se va a lo de la novia. Se lo quiere coger, le da solo a la novia. Obvio. ¿Qué es esto que me traes? No solo me parece muy tóxico y manipulador, sino que encima mi novio viene a verme y se la pasa preocupado sin poder hacer nada porque vivo lejos. Él también se la quiere coger. Él también se la quiere coger. Pará, no, pero él está preocupado con su madre loca. La madre está loca. La madre se lo quiere coger y las madres, por alguna razón, no entiendo por qué odian a las novias de los hijos. ¿Qué pretendías? ¿Que no tenga novias? Sí, acá lo que pasa es que esa mujer necesita terapia, mucha terapia. Claro. O. Ay, ya no puedo silbar. ¿Qué es esto? Un teléfono. No, una buena por... Un buen... Ah, pensé que era alcohol. No. Ah, yo dije alcohol. Claro. Alcohol. Alcohol. Si vos vas a ir por la calle y hay unos chabones que te hacen cheche... Te ofrecen por... Claro, sí. Te dicen, te vamos a culiar, es un chiste. Debe ser algo porteño. Debe ser algo porteño. En el pueblo no era así. El cargador de iPhone y no tenían, boludo. No, les quise esa frase que acabas de decir. Pueblerinos de orto. Ninguna casa en Buenos Aires, capital federal de la Argentina, no tiene un cargador de iPhone. Este es un... Sí, una casa de... Este es una casa de gente comunista. Quiero uno que hable de como... Maté a una persona, la tengo en el auto ahora. 20 años, ella. Hola, Lichi, Dani y Azul. Señalé mal. Lo que pasa es que quiero ser bombera. Es mi vocación. Y para entrar tengo que rendir exámenes psicológicos. Ya rendí cuatro veces y no pasé. Hace dos años que estoy intentando. Y no sé si es cuestión de seguir intentando para que se me dé. No sé si funciona así. Quiero saber qué piensan. No conozco nada del tema. Porque es muy específico. Pero... Pero seguí intentando. Pero si me mandaste un mensaje hablando de esto, claramente te re importa. Y sí, obvio, hacelo. Averigua qué es lo que hace que te reboten. Claro, aprendete el examen psicológico. Porque además son re boludos los exámenes psicológicos. No, pero además esos exámenes psicológicos son tipo... Dibujá a una persona con un paraguas y a ver si llueve afuera del paraguas o adentro. Ah, eso es. Y es como, quizás soy un idiota y no sé dibujar bien. Pero soy re buen bombero, ¿me entendés? Un pibe, cuando yo estaba haciendo el examen de manejo, quedó afuera por eso. Por los dibujitos. Tipo... Y estás dibujando, qué sé yo. Quizás tengo a la mano... No sé. Hay que hacer algo nuevo. Hay que hacer algo nuevo con eso. No funciona. No, seguí intentando. Ser bombera es una cosa tan específica. O sea, está bueno si tenés otro plan. Pero siento que una persona que tiene una pasión tan puntual... Por las dudas. Lo haría muy bien y le reinteresaría hacerlo. Tipo, no sé. O sea, yo digo que está bueno si tenés otro plan por las dudas. Porque capaz yo me prepararía para el hecho de que rendí el examen 10 veces y no se me dio. Y capaz... It's just not meant to be. Y de nuevo voy al universo y decir tipo... Bueno, capaz el universo no quiere esto para mí y listo. La peli de mi vida no va por acá. Qué loco... Qué loco hacer un examen psicológico muchas veces y que no te tomen. Anda terapia, de verdad. Anda terapia. No, no. Pero que pregunte qué es. Capaz que una boludez es lo que le falta. Capaz que puso mal la fecha. Capaz le piden hacer el paraguetas. Capaz y hace tipo a toda su familia prendida a fuego. Y por eso quería ser bombera. Otra chiquita decía que quería ser bombera, colectivera o que Dios quiera. Yo decía que quería atender un videoclub. Mi amor. Las aspiraciones. Te ibas a quedar sin laburo. Río Rami. Bebé Azul. Cantante, youtuber... Silvia Zuler. Silvia Zuler. Dani Díaz. Youtuber, cantante... Silvia Zuler. Lichi. Silvia Zuler. Suscríbanse, comenten, compartan, dejen cositas lindas en los comentarios y cuéntenos cosas. Mirá lo que es este churrasco. Mirá lo en el video, boludo. Brilla. Pero querés que brille, ¿no? Sí, pero no así. Como un churrasco fresco. Claro. Bueno, gracias por ver este video. Hay más videos como este. Vayan a ver los otros. Hay una lista de producción por acá dando vuelta. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. I think we... ¿Qué? Justo voy a encontrar un ángulo en el que estoy divino. Y nos vemos en el próximo video.